Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. El pasado viernes 19 de julio, el comandante Ortega celebró el 40 aniversario de la revolución. Vaya, la plaza se ve llena. ¿Cuánto nos habrá costado todo eso? Bueno, considerando que tuvieron que comprar su camiseta, pagar la gasolina del bus y llevar su propia merienda, creo que les quedaron debiendo, muchachos. ¡Ey! Es Ralph Drollinger, ex basquebolista, pastor evangélico y director de un grupo de estudio de la Biblia para políticos republicanos en Washington. Seguro que el traductor se va a poner bien creativo. Me gusta ver a mi gente en su labor, haciendo patria y feliz cada mañana. Soy sandinista, hasta las callas, los muchachos y muchachas ya cantan esta canción. Soy sandinista, hasta... Ahí está Laureano, en la cuarta fila. La suerte de Laureano, Camila la desea. Nicaragua avanza en paz y unidad, con empeño y esperanza. Adelante, que es nuestro el porvenir. Combatientes, heroicos y victoriosos de nuestra Nicaragua libre. Aparentemente, en estos 40 años, se secaron las raíces marxistas leninistas del frente sandinista. En el acto, un sacerdote católico y dos predicadores evangélicos tomaron la palabra. ¿Quién es Jesús? Es muy importante que esta nación preciosa y linda, conozca también a ese personaje de la historia extraordinaria. En 1990, viviendo en Israel, mientras estaba en la ciudad de Nazaret, la historia romana lo registra con trenombre. El primero de ellos es el de la Biblia. Este gobernador se llamaba Sirineo. Ralf, creo que ya establecieron el ministerio y no te avisaron. Me comprometo a vivir las bienaventuranzas del sermón del mundo. Casi todos los líderes espirituales presentes estaban realmente preocupados por asuntos terrenales. Quisiera pedirle a mis hermanos, pastores de Estados Unidos, profesores de Biblia en el Senado norteamericano, un favor, hacer sus buenas gestiones ante el Congreso, ante el Senado de su país, para que cesen a Nicaragua las imposiciones. Poco a poco, las indirectas a Drolinger empezaron a intensificarse. Condenamos las sanciones ilegales y las maniobras injerencitas dirigidas a desestabilizar y derrocar al gobierno sandidita. Malas noticias, señor Tron. Más nunca seremos patio trasero de nadie. Y Drolinger sale por la banda lateral en 3, 2, 1, fuera. La humanidad viene a respirar en paz. Vemos los vientos de guerra. Lástima que Drolinger se perdió el evento principal, porque el discurso del comandante parecía hecho solo para sus oídos. Por el reverendo Ralph Drolinger, fundador y presidente de Capital, ministros, con otros hermanos que forman parte de esta delegación que ha estado en Nicaragua, con motivo de esta celebración. Parece que nadie se atrevió a decirle al comandante que Drolinger había puesto pieza en polvorosa. Y no podemos admitir sanciones, porque para que se aplique una sanción tiene que estar fundamentada en el derecho internacional, de lo contrario. Ningún estado tiene la potestad de sancionar a otro estado. Ey, son cosas mías o el comandante acaba de reconocer el derecho internacional. Ya saben, ese que nos va a servir para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad. En el 2021 vendrán las elecciones. ¿Y qué quieren? Que los barramos y después salgan diciendo que les robamos. ¿Será porque hicieron justo eso varias veces? La ley es clara, la constitución es clara, manda elecciones en el mes de noviembre del 2021. Sí, la ley también era bien clara con lo de la reelección y ahí sí se valía cambiar las cosas. Y de repente se hizo de día, y se hizo de noche, y se hizo de día, y se hizo de noche. Ya ni se molestan en disimular. A 40 años de distancia, el enemigo es el mismo. Buenas noches.